Y otra cosa que quiero lees es una historia que subió hoy Naty Jota. Yo estoy enojada en cuanto a eso. ¿Por qué? Subí la foto de tu culo divino y no te justifique. Subí la foto directa del culo. Yo banco a la justificada porque fue muy fuerte. La verdad quería poner la foto pero puse chistes ahí como para hacérmela. Como para justificarte, ¿entiendes? Yo hacía eso y después hay que soltarlo. No hay gente que sube más el culo, amigo. Vos estabas parada, hay gente que se pone en cuatro y sube el culo. Sí, puede ser. ¿Qué hora fue? A mí me pasa que en la playa me da mucha paja sacarme fotos y es el lugar más lindo más que mi cuarto. Sí. Y después cuando volví de la playa, tipo a las… ¿Cómo fue la foto? La logística. No, la puse en el coso del… en la Batza. La pregunta es, ¿tuvo repercusiones en tu Instagram? Sí, me imagino que sí. ¡Eh! Pará, pará, pará. La pregunta es, ¿picó lo que vos querías que pique? No. Porque pueden picar un montón de cosas pero lo que… Yo no quería que pique nada. Acá preguntan si el Tano te contestó. El Tano. Chicos, el Tano subió un posteo tipo… Siempre pone… Mirá, te va a dar ternura, eh. Para mí, todo lo que haces para mí. Pero habla… Pero no sabés, vos no tenés la confirmación. Pero mirá lo que subió. Mirá lo que subió. Una foto de él siendo barman y le puso… Bueno, ya escribieron que era español. Primero que me puso… Es italiano y puso… Yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño a Buenos Aires. ¡Eh! 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 Aparte, yo me acerqué a él. ¿Se acuerdan cuando lo conocí? Sí, lo encaraste vos. Y hay hashtags. Hashtag… Barman Italia. Hashtag barmans. Hashtag bartender tips. Hashtag bartender… Me la bajó. Hashtag bartender life. ¡Basta! Dos horas después… Hashtag logistic… ¡Tanto! Espera, espera, espera. ¿Por qué no tenías que criticar? Eso es un celoso, eh. ¡No! ¡Celoso! Sí, porque estás bien. ¡Estás celoso! ¡Sí! ¿Viste? Estaba todo bien, la buena idea. Cuando uno venía doliendo, le tiras tierra. No es así. Pero lo puso él. Sí, sí. Sí, pero vos lo podías dejar pasar y quedó con la canción que me dedicó. ¿Pusiste like? Sí, obvio. Pero igual lo hablo todos los días, la verdad. Esto es para mí, che. Esto es para mí. ¿Cómo se dice esto? Esto es para mí. Cuesto. Cueste texto. Eh, eh, eh… ¿Cuál cosa? ¿Qué dice? Eh, al lora. Al lora que facheamos. La lora. Concha de la lora, dijo. No. ¿Querés preguntarte si con la foto de mi culo te quedaste mirando como todas las veces que te quedas cinco minutos por foto de culo en tu celular? Yo no me quedo mirando. De hecho, la subí para eso. Y mirá, el tema de la foto la sacaste vos. Sí. Te la quedaste observando, leíste todo lo que había puesto, dijiste no voy a leer nada y solo voy a mirar este trasero en blanco y negro. Leí porque dije, a ver cómo sale de esta situación.